Marc Márquez cumple hoy 29 años. En Cervera nacía la futura estrella del motociclismo mundial un 17 de febrero de 1993. Curiosamente, nueve meses después del gol de Koeman en la final de Wembley de 1992. ¡Menuda celebración! Desde que pidiese a los Reyes Magos su primera moto, su romance con todo lo que llevase ruedas o motor no ha parado. Ser muy bueno sobre la moto es espectacular, pero dominar también el tractor es de nota. Lo que no lleva tan bien o le costó un poco más son las alturas, ya sea a poca velocidad o más rápido que con su moto GP. Eso sí, para estar fuerte y dominar a las máquinas hay que cuidar la dieta. Y sobre todo, tener conocimientos de mecánica. Marc probó con otros deportes, pero los resultados no fueron los esperados. Incluso con los consejos de otro crack mundial como Ansu Fati, el fútbol no era lo suyo. Tampoco funcionó lo de convertirse en profesor, ni ser entrevistador de la tele, ni artista, aunque pinte sus obras con su propia moto. Ni trabajador en una estación de servicio Repsol. El chico necesitaba volar más alto que todo eso, así que terminó apostando todo a las motos. Pasaban dos años y Marc seguía acumulando victorias, récords, títulos, imágenes icónicas. Hasta que mientras la sociedad se enfrentaba a una pandemia global, a Marc también le llegó uno de los retos más duros de su carrera. Jerez 2020. ¿Pero sabéis qué hizo Marc con el contratiempo más grande de su trayectoria? Superarlo. Y ahora está de vuelta y apuntando de nuevo a lo más alto. ¿Visto lo visto? ¿Alguien cree que no va a seguir sumando éxitos a sus 220 grandes premios disputados, 85 victorias, 138 podios, 90 poles y 3.463 puntos sumados? Ah, por cierto, y a sus 8 títulos mundiales en todos estos años. ¡Feliz cumpleaños, Marc! ¡Feliz cumpleaños, Marc!